Suscríbete a mi canal si no lo has hecho, por favor, profe Santiago Velázquez. Nos piden ahora resolver este ejercicio simplificando esta expresión y uno de los posibles resultados que nos va a dar va a ser uno de estos de acá. Lo primero que observo es lo siguiente, el 5 de aquí es múltiplo o es divisor del 25, el 3 también es divisor del 81, o podría decir 25 es múltiplo de 5, 81 es múltiplo de 3, por lo tanto el 81 se puede convertirlo en base 3 y el 25 en base 5 y la raíz vamos a ver cómo lo convertimos de un número a raíz y al final vamos a aplicar esta propiedad de aquí, si yo tengo algo similar aquí elevado a ciertos exponentes que son diferentes, lo único que se hace es dividir estos exponentes y desaparece el logaritmo. Entonces vamos a proceder, el 81 podemos descomponerlo en sus factores primos, si descomponemos el 81, tercia es 27, tercia es 9, tercia es 3, tercia es 1, entonces tenemos 4 veces el 3, podríamos escribirlo como 3 a la cuarta, si descomponemos el 25, quinta es 5, quinta es 1, tenemos 2 veces el 5 sería 5 al cuadrado, entonces vamos a anotar, en vez de 81, 3 elevado a la cuarta y en vez de 25, 5 elevado al cuadrado y aquí tenemos raíz de 5, 3, ahora sí, ese 5 que tenemos ahí lo tengo que convertir en raíz, ¿cómo convertimos un número en una raíz? Si yo tengo el 5, lo puedo escribir de esta forma, raíz de 5 al cuadrado, porque esto se simplifica y sigue siendo 5, entonces el 5 yo lo puedo escribir como de esta forma, entonces en vez de este 5 vamos a escribir todo lo demás, voy a copiar tal cual está, tal cual está, solo este 5, solo el 5 lo voy a escribir como raíz de 5 al cuadrado, pero no nos olvidemos que aquí tengo otro cuadrado, entonces esto me va a quedar así, elevado al cuadrado, solamente el 5 equivale a todo esto de adentro y este cuadradito es este cuadradito de aquí, entonces como, ¿qué es lo que tenemos? tenemos logaritmo, esto se multiplica 2 por 2 es 4, o sea, voy a tener raíz de 5 elevado a la 4, lo que quería era que tenga el mismo exponente para poder hacer operaciones luego. Ahora sí voy a aplicar una propiedad de potenciación, voy a copiar la base del logaritmo normal, pero esto lo voy a escribir de esta forma, voy a escribir el 3 raíz de 5, pero en vez de escribir 4 en cada uno, voy a ponerlo afuera el 4, porque este 4 se puede distribuir para el numerador y también para el denominador y sigo teniendo lo mismo, es una propiedad de potenciación. Ahora, para que se parezca esto a esto que era mi objetivo final, lo único que tengo que hacer es invertir uno de ellos, yo voy a invertir el numerador, o sea, voy a escribirlo, logaritmo, todo lo mismo la base, es como si te hubiera elevado a la 1 aquí, esto lo voy a invertir, o sea, voy a ponerlo raíz de 5 sobre 3, pero si yo invierto la fracción, el signo del exponente cambia, o sea, que esto se va a volver menos 4, propiedad de potenciación, invertimos, entonces, una vez que ya tengo lo mismo, fíjate, se parece a esta propiedad, solo tengo que copiar estos exponentes, o sea, que tengo que copiar el menos 4 arriba y abajo el 1, menos 4 entre 1, obtenemos menos 4, que es mi respuesta final, y tenía una de las opciones de respuesta. Debes recordar un poco las propiedades de potenciación e erradicación, no te olvides de suscribirte a mi canal y a compartir con tus amigos y compañeros.